Mirá, creo que esto es una medida fuera de tiempo en primera instancia porque no podemos generar un cambio tan rotundo en lo que es el inicio del invierno y fuera de forma porque la manera en que se implementa es a nuestro entender errónea y contraria al espíritu en sí del programa. Esto lo planteo desde la pertenencia ideológica al gobierno nacional y desde el apoyo del gobierno nacional en montones de aspectos pero entendemos que acá hay un error y los errores hay que decirlo y subsanarlo no somos obsecuentes ni estamos dueños de la verdad por lo tanto los errores se deben plantear y se deben corregir. Ahora, contarde, habrá alguien que tendrá que rectificar este rumbo usted estuvo hablando con Pichetto en los últimos días ¿están dispuestos por lo menos para allanar la situación a lo que es la realidad de la gente de la Patagonia? Nosotros fuimos convocados por el senador en atención a... fui yo y algunos referentes que conocen la temática de gas en la región para asesorarlo con respecto a este planteo acá hay un montón de realidades que se desprenden de este nuevo programa que tienen que ver con que se creó esta garrafa para todos durante mucho tiempo la gente emigró desde los sistemas anteriores de calefacción a la garrafa como puede haber sido la leña y hoy nos encontramos a puerta del invierno con un cambio rotundo que lesiona muy fuertemente la economía de la gente y que no tiene alternativa porque hoy salir a cambiar combustible de garrafa por leña es casi imposible, primero por la falta de disponibilidad de materia prima leña para abastecer esta demanda y segundo porque hubo mucha venta de lo que era la salamandra y los esquemas anteriores a lo que es la garrafa y en ese punto me parece que también se va a dar otra falta de tubos de gas como para emigrar de la garrafa al tubo que termina siendo más económico o lograremos una sobrecarga de la demanda eléctrica porque también es otra alternativa que se puede dar pero me parece que cualquiera de todas estas variables genera un conflicto tanto energético como económico y lo que estamos viendo y lo que se dispuso el senador y futuro gobernador fue a generar en esto un planteo en gobierno a partir del día de hoy para lograr una suspensión de la medida de lo posible y si no hubo una readecuación para la región patrónica pero la ANCE ya está liquidando los aportes ¿no? si, 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 él entiende que esto fue una cuestión apresurada y que el intermedio de semanas antes de todo lo que generó estos feriados no dio el tiempo de reacción que se necesitaba así que a partir de hoy se iban a generar los planteos pero cuáles son las propuestas que le llevaron los entendidos en la materia de gas a Pichetto como para subsanar este error que usted mismo grafica que hubo desde el gobierno nacional nosotros entendemos que había que haber generado una salida progresiva del plan Garrafa para Todos variando el precio de Garrafa al consumidor de 16 a un 30 pesos digamos como valor final y ir avanzando progresivamente en esa transferencia de subsidios pero no de la manera en que se termina sin hacer porque inclusive lo que decía el vecino recién de que la Garrafa está 120 también desvirtúa este reintegro y hay zonas de la línea sur que no tienen la posibilidad de tener el reintegro porque lo tienen la oficina de ese cerca por lo tanto todo esto genera un componente complejo ¿Usted cree que el precio final a 30 pesos, a 35 quizás no tendría pérdida el comerciante? No, porque en ese caso se mantienen los subsidios que está dando el Estado que de alguna manera se transfieren de subsidiar a la distribuidora para subsidiar al consumidor esto habría que reconsiderarlo profundamente creo y ese es un poco el planteo que va a hacer el Senador para generar una mejora en todo esto que está pasando por hoy también hay otra situación que tiene que ver con Copetel que Copetel ha fijado un precio de referencia de 97 pesos que no corresponde para una cooperativa las cooperativas no tienen el mismo componente impositivo que tienen las sociedades anónimas para la cual sirve este marco de referencia, este precio final las cooperativas no pagan impuestos a las ganancias y no pueden tener ganancias por lo tanto Copetel estaría en condiciones de tener un precio bastante menor a lo que estableció tomando el tope máximo ¿Pero ese precio no lo establece el Marción? ¿Ese precio no lo establece el Gobierno Nacional? Nación fijó un precio máximo de referencia que serían los 97 y de ahí en más cada uno debería encontrar cuál es su precio real entendemos que Copetel tendría que tener un precio menor apuntando a su carácter de empresa social y no empresa con fin de lucro por lo tanto me parece que fijar ese valor final que fue el máximo de lo que establece Nación como valor máximo tolerable de venta a nuestro entender es un error y tiene que ver con la conducción actual que poco tiene el social Bueno ahí nos marcaba precisamente eso que hoy le cuesta a Copetel producir una garrafa a 57 pesos estaría perdiendo 3 en base al precio de referencia que le ponen en planta ¿Una cuestión todavía para analizar entonces? Todo creo que está de analizar Copetel no ha perdido plata según lo que dicen los últimos balances y lo que dice la gestión por lo tanto no creo que haya con el plan garrafa para todos significado una pérdida todo esto para Copetel entendemos que esta reconsideración del nuevo plan debería generar un sinceramiento todo lo que son los componentes de costo y apuntamos a que Copetel también sincere y manifieste claramente como son sus componentes de costo porque no creemos que el perjudicado deba ser el usuario final que básicamente es quien menos capacidad de pago tiene Contardi, este acercamiento suyo a Pichetto pone a movimiento por el bolsón de alguna manera también en la lista de candidatos que acompañan a Pichetto en la próxima elección Nosotros siempre lo acompañamos a Pichetto en la elección siempre hemos acompañado frente a la victoria y lo vamos a seguir haciendo y esto está totalmente claro y siempre fue así más allá de que en algún momento algunos especularon con una cercanía con el gobernador cosa que no es real ni nunca lo fue tenemos diálogo pero no tenemos sintonía ideológica desde lo político por lo tanto la línea nuestra siempre fue y será vincularnos con el frente para la victoria Luego de las elecciones del 14 de junio ¿podría ser la fórmula Pichetto gobernador con Tardi candidato a intendente? Pichetto gobernador se va a hacer después del 14 de junio y nosotros somos como siempre lo hemos manifestado parte de la ecuación política local con actuación concreta y si eso es viable y conviene nosotros ningún problema no asumirá el desafío ¿Lo hablaron con el senador estas cuestiones de ser políticas? Nosotros de política hablamos siempre y la cuestión política con el senador está clara nosotros vamos a jugar dentro del frente para la victoria apoyando y decidiendo en forma conjunta con el frente para la victoria quién será el candidato a intendente Perfecto, pero si el senador le dice el candidato a intendente es Caleuche García ¿Usted acompaña ese proyecto? Totalmente nosotros vamos a acompañarlo ¿Y se baja usted como candidato? Sí, sí, sería posible también podría ser la inversa pero creo que cualquiera de las variantes que el frente para la victoria establezca nosotros vamos a estar acompañando A ver quién mide más entonces ¿Usted o Caleuche? No, no sé yo no creo que sea una cuestión de medición tiene que ser programa y de definición de quién define el frente para la victoria Gracias Gracias Bueno La palabra